bienvenidos a nuestro canal queremos conocer tus opiniones sobre los contenidos deja tus comentarios en la parte de abajo no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos vídeos este tema es es claramente interesante para todos y sigue vigente no sé si han visto no a mí no a mí no me gusta ser terrorista bajo ningún contexto pero pues en la el COVID el COVID-19 ya es endémico en la mayoría de nuestros países endémico quiere decir que él vive entre nosotros oscilando como la mayoría de las gripas la mayoría de las gripas nuestra zona adenovirus rinovirus hay una serie de virus que circulan influenza por ejemplo de forma episodica coinciden muchos de ellos con los inviernos entonces hay picos invernales de estas de estas de estas infecciones virales aparecen y desaparecen no y eso significa endémico el el COVID-19 se quedó viviendo entre nosotros iniciando con su pico del 2019 pasando por sus pasando por las teorías conspirativas hasta otras mucho más reales como como la famosa foto de la sopa de murciélago que tal vez todos vimos en algún momento pero vive entre nosotros vive entre nosotros significa que va a seguir comportándose de forma episodica y pues vamos a seguir teniendo que vacunarnos vacunarnos porque el virus tiene variantes todos los virus las tienen por ejemplo bueno virus y bacterias no sé si recuerdan ustedes las vacunas contra el resfriado que son comunes o las vacunas contra la influenza que también nos las colocamos cada dos años que es el tiempo promedio en que la cepa o el linaje cambia lo suficiente como para no hacer atrapado por nuestro sistema inmune lo que hacen las vacunas realmente es presentar ante nuestro sistema inmune las los antígenos virales para que nuestro sistema inmune los pueda reconocer y los pueda destruir este es el famoso coronavirus tiene una forma estipulada alrededor de su cápsula lo que lo hace más más adherente y lo que generalmente hacemos en las vacunas es reemplazar algunas de esas proteínas bien sea las de superficie o las estipuladas que son las s o unas estipuladas especiales que hacen que como lo dije ya antes el sistema inmune lo reconozca esto este fue el la filogenética del coronavirus en su fase muy muy temprana de lo que hizo que supiéramos que que este que este virus venía o se originaba a partir de las de de era el mismo coronavirus que tenían los los murciélagos entonces y también habían un huésped intermedio que es el pangolí que probablemente uno infectó al otro y de 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 alguno de estos saltó al humano pues la información no es total no está totalmente dilucidada pero sigue siendo la la teoría más probable entonces este coronavirus de nosotros lo conocemos hace mucho en los animales salta de una especie a otra desde hace muchos años incluso entre los humanos ya teníamos cuatro sub linajes que eran endémicos que son estos cuatro que estábamos viendo aquí y había otros coronavirus que eran supremamente agresivos como el mertz el mertz es un tipo que tuvo unos brotes en el norte de áfrica de hecho supremamente agresivo la para que se hagan una idea la mortalidad del coronavirus terminó siendo alrededor de entre el 2 al 3 por ciento la mortalidad del mertz está alrededor de el 25 al 35 por ciento o sea es es tan altamente la morbilidad de este virus es tan alta que y la letalidad que hace que se pueda propagar poco dado justamente esa letalidad ya conocemos los sistemas de transmisión que es a través de partículas aéreas estos son para para hacerles un ejemplo de en lo que estamos ahora no por ejemplo el ébola vuela más o menos tres pies esto es alrededor de entre digamos entre para para hacerlo fácil entre entre cuatro a seis metros generalmente vuela en la mayoría de los virus pero por ejemplo las viruelas que son altamente propagables que ahora están de moda tienen una potencialidad de propagación de incluso más allá de los seis metros este subtipo no se ha comprobado que haga eso que es la famosa viruela del mono pero pero generalmente tienen una alta tasa de volatilidad se podría decir así básicamente esto ya es lo que todos vimos en los en los noticieros cómo se propagó de un lado al otro y de dónde de qué de qué sitios del mundo llegaron los primeros virus a nuestros países pues los sitios que estaban más conectados como Europa y Estados Unidos tuvieron mayor facilidad de propagación como como realmente ha ocurrido en el pasado bueno y ahora una de las grandes preguntas que nos ocupa acá es cómo entra el coronavirus al sistema nervioso central al parecer lo que parece ocurrir es que el antígeno el virus tiene una afinidad especial por unos receptores específicos que se encuentran en los nervios que están en la nariz esto lo digo porque de esta manera porque sé que no es la mayoría de los que estamos acá no somos médicos entonces entra por la nariz sube atraviesa la lámina cribosa sube por los nervios que están ubicados en la nariz y de ahí se sigue propagando continuamente por el sistema nervioso central aunque esto sabemos que ocurre en el virus porque incluso se hicieron mediciones de partículas virales en el sistema nervioso central no sabíamos si realmente iba a ocasionar algunas alteraciones importantes o sea sabíamos que entraba pero no sabíamos si hacía algo malo lo que empezamos a ver fue que a través de fueron cambiando los linajes del coronavirus empezamos a ver infecciones diferentes creo que acá tengo un caso este por ejemplo fue un paciente que nos hizo un guillán barré eso se llama una variante del guillán barré que es un miller fisher por esas oleadas iniciales del coronavirus pero lo que estábamos viendo era que cada que cambiaba el linaje del virus causaba unas manifestaciones diferentes por ejemplo vimos que los pacientes severamente enfermos empezaban a hacer epilepsias refractarias o algunas lesiones subcorticales como estas que estamos viendo acá ya disculpenme enciendo un un poquito más técnico pero es meramente para ilustrarlos esos punticos blancos lo que sospechamos es que los haga el virus igual algunas manifestaciones como el guillán barré entonces sabemos que entra sabemos que hace algunas algunas cosas malas también dependiendo de qué tipo de linaje nos 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 ataque entonces lo que tenemos es que cuidarnos porque a medida que el virus siga variando pues van a afectarnos linajes diferentes y eso nos va a causar diferentes tipos de compromisos entonces eso es como para dejar una primera idea en esta presentación tenemos que seguir cuidándonos del coronavirus tenemos que seguir vacunándonos porque la vacunación realmente es lo único que nos disminuye la posibilidad de morir ya sabemos por ejemplo que hay personas susceptibles a morirse por coronavirus pero no sabemos quién de nosotros va a ser susceptible o no por más que nos haya dado una o dos veces porque a medida que el virus varía la respuesta del del cuerpo nuestro al virus puede ser diferente entonces es mejor mantenernos vacunados que es lo único que nos puede proteger realmente lo que empezamos a observar observar sobre en epilepsia específicamente es que como en cualquier otra infección viral al padecer coronavirus como cualquier otra infección viral puede uno puede uno tener fiebre malestar general algunos otros síntomas los síntomas gripales y eso aumenta la posibilidad de que tengamos crisis epilépticas eso fue lo que lograron documentar la mayoría de los estudios como un como un impacto directo sobre el coronavirus dado que los otros casos como las inflamaciones intracerebrales el millán barré que les mostré pueden pasar aunque son menos frecuentes como lo dije eso depende de la respuesta de cada uno de nosotros al virus o al virus que nos esté atacando en un momento determinado claramente durante el coronavirus vivimos una pandemia especial o diferencial los pacientes con diagnóstico de epilepsia porque resulta que se nos dificultó más ir al médico y se nos dificultó más acceder a nuestros medicamentos como ustedes saben en muchos países del mundo hubo desabastecimiento de algunos medicamentos no se conseguían incluso antiepilépticos o anticrisis como los estamos llamando ahora entonces esa limitación a acceder a los medicamentos pues aumentó el número de crisis a los pacientes y las indicaciones de oiga no vaya urgencias puso en riesgo incluso a muchos pacientes lo cual nos nos complicó la vida solo para aclararles ese punto las causas más frecuentes por las que nosotros nosotros tenemos crisis o los pacientes con diagnóstico de epilepsia tienen crisis es porque o no están recibiendo un medicamento adecuado o porque las dosis del medicamento son insuficientes o simplemente porque se les olvida tomárselo esas son las tres causas más frecuentes y que hacen consultar por ende más frecuentemente a los pacientes a los servicios de urgencias entonces si el coronavirus nos alejó de poder acceder a nuestros medicamentos porque no teníamos cita con nuestros médicos al menos de inicio pues eso se complicaba más y hacía que los pacientes tuvieran más crisis epilépticas claramente como lo cité también como para dejar esa segunda idea el hecho de sufrir una infección viral como la que sufrimos cuando tenemos coronavirus hace que tengamos más riesgo de crisis por la fiebre porque eso baja el umbral convulsivo y hace que el cuerpo tenga que reaccionar ese virus extraño por ende hay que el número de crisis se puede aumentar siempre dijimos que había iniciativas que podían mejorar ese acceso de los pacientes y que en efecto lo hicieron como las iniciativas de telesalud y el resto que lo que hacíamos era recomendar a nuestros pacientes básicamente que se mantuvieran lejos de desencadenantes recuerden que luego de alcohol drogas de abuso eso generalmente dispara las crisis y nos complica un poco más la vida eso es lo que les quería mostrar voy a adelantarme un poco esto esto que viene es un poco más técnico no creo que valga la pena citarlo específicamente fueron algunas medidas especiales que tomamos durante el coronavirus como lavar los equipos que con los que hacíamos estudios diagnósticos lavarlos de cierta forma protegerlos de cierta forma no dejar que nuestro personal se expusiera a los pacientes durante largos periodos de cierta momentos 100 meses periodos de cierta forma proteger elders y foresee ya digamos que tenemos y básicamente lo que nos decían era que pues primero que todos nos debíamos cubrir debíamos no ir a sitios concurridos y cubrir con tapabocas, sitios concurridos y mantenernos en nuestras casas, que básicamente el manejo que se le dio esta vez a la pandemia básicamente fue el mismo que hace 100 años, exceptuando la vacuna que tuvimos la tecnología de RNA mensajero que claramente nos ayudó mucho. Esto es como para redondear la idea, estas indicaciones y conclusiones iban para médicos como para no médicos. Lo que les dije, recordar siempre que las medidas generales de cuidado como tomarse la medicación, como evitar desencadenantes cuando tengamos infecciones virales o creamos que estamos expuestos a una infección viral, es importante. Estas medidas generales, como les digo, estaban dirigidas más también a los médicos que hiciéramos uso de la electroencefalografía continua, a todos nos han hecho un electroencefalograma, nosotros, si ustedes saben, hacemos esos estudios de varias horas que nos dan mucho más precisión, sobre todo en los pacientes severamente enfermos que sí vimos que en esas subpoblaciones tenían más riesgo de estados epilépticos o crisis epilépticas no convulsivas, o sea, no visibles. Eso fue lo que en su momento ocurrió y quería darles este contexto como para que procediéramos a hablar un poco. Y no sé, pues, si quieren, abrimos espacio de preguntas y escuchamos a los dos. Mari nos comenta, mi hijo lo tuvo dos veces. La primera de ellas estuvo ingresado ya con una más grave en su estado de salud, con un descontrol en muchos aspectos en su sistema y descontrolado, y tenía descontrol en las crisis de epilepsia. Y la segunda fue vacunado y, pues, fue difícil porque tenía fiebre y tampoco se le controlaron. Entonces, como el testimonio de Mari. Acá Marisa nos cuenta que puede seguir, una pregunta, puede seguir causando dificultad de salud el COVID a personas que fueron positivos y quedaron con secuelas? Bueno, secuela, es que miren el contexto que les puse. Cada que el virus cambia, es como si estuviéramos expuestos a un nuevo virus. Entonces, por eso la importancia de la vacunación. Lo que calculamos o lo que sabemos hoy en día, porque ustedes saben que a medida que esto fue avanzando, teníamos teorías diferentes, es que los anticuerpos contra el COVID-19 o el SARS-CoV-2 duran entre tres a seis meses. Eso depende también de la inmunidad de cada uno de nosotros. ¿Qué quiero decir? Yo, Iván Gaona, puedo tener anticuerpos positivos un año después del COVID, pero hay gente que los tiene dos meses. Entonces, la respuesta a nuestra asistente es, hay pacientes que sufrieron coronavirus, tuvieron enfermedad severa por coronavirus y puede volver a pasar. Saludos desde México, gracias por informarnos. Mi hija, desde que se contagió con la variante Delta, ha convulsionado muy seguido, cada mes o cada ocho días. Normalmente tenía crisis cada año, o al año y medio. Puede pasar, pero probablemente no tenga que ver con el, o sea, yo no pondría al coronavirus en primer lugar como culpable, sino tendría a pensar es que la epilepsia se nos está descompensando. Entonces, claramente, como les dije, sufrir una infección aguda por coronavirus puede ocasionar que tengamos fiebre y eso nos produzca crisis. Y eso después nos traiga más crisis. Pero generalmente eso provocado directamente por el coronavirus se autolimita. O sea, el hecho de después seguir presentando crisis me haría pensar más que de pronto la epilepsia se nos está descompensando. Entonces, iría a revisar medicamentos, desencadenantes, como les dije, me parece importante. Mi pregunta es, digamos, si a las personas que no le dan el COVID, ¿será que en algún momento se nos puede pegar o dar coronavirus? Si nos puede dar coronavirus a pesar de nunca haberlo tenido, sí, totalmente. Lo que les dije, la vacunación nos protege más o menos entre seis meses a ocho meses. Así que lo que va a pasar de aquí en adelante es que nos vamos a tener que estar revacunando para cuando nos dé no sufrir ningún otro problema grave, que es realmente lo importante. Yo siempre les dije, y voy a ser un poco crudo, el problema no es que le dé coronavirus a uno, sino el problema es que como consecuencia del coronavirus le dé algo más grave, incluso la muerte, ¿no? Entonces, la única forma de protegernos es vacunándonos. Lo que nos dimos cuenta, por ejemplo, en Colombia hicimos estudios, hicimos estudios poblacionales, o sea, paneábamos a toda la población e incluso los que creían que no les había dado también se habían infectado y habían sido asintomáticos, porque la tasa de asintomáticos, por ejemplo, en las primeras variantes era casi el 50%, entonces el hecho de que le haya dado a uno o que le haya dado no implica que no debamos, por ejemplo, seguir vacunándonos y seguir protegiéndonos, al menos medidas, por ejemplo, en muchos países ya no estamos usando tapabocas, pero el hecho de que sigamos bañándonos las manos nos disminuye el riesgo no solo de coronavirus, sino de otras infecciones respiratorias agudas. Buenos días, yo tengo una pregunta, tengo una bebé de 22 meses, yo me he puesto las vacunas, por medio de la lactancia materna mi bebé genera anticuerpos, ¿se protege un poco del COVID? Desde luego, desde luego, la lactancia materna no solo protege a tu bebé contra el coronavirus, sino contra otras infecciones respiratorias, porque lo que pasa es que cuando tú te vacunas, tu cuerpo produce anticuerpos contra la infección que sea, ¿sí? Por ejemplo, durante el embarazo les hacen poner el toxoide, les hacen poner otras vacunas, entonces el cuerpo produce proteínas que son anticuerpos y esas proteínas pasan en la lactancia materna, así que sí, tú con la lactancia no solo le estás dando amor, cariño, vitaminas al bebé, sino también anticuerpos y protegiéndolos de enfermedades. Lastimosamente, todavía no se ha aprobado la... En Colombia hay un tipo de vacuna que se puede dar después de los tres años en Estados Unidos el punto de corte para las vacunas RNA es seis años, entonces estamos en ese proceso. Yo creo que a medida que vaya habiendo más disponibilidad de vacunas van bajando los puntos de corte de vacunación para los niños, pues yo creo que van a incluirlos en el plan de vacunación básica probablemente todos vamos a estar vacunados desde que nazcamos contra el coronavirus. Sí, muy cierto. Aquí preguntan ¿qué tipo de secuelas puede dejar en personas con epilepsia el hecho de haber estado contagiado y haber tenido una enfermedad? Pues secuelas todas, ¿no? Lo que hemos visto por ejemplo es que las primeras cepas de coronavirus por ejemplo producían una alta tasa de ataques cerebrovasculares de lo que llaman trombosis cerebrales sangrados isquemias entonces pues eso que deja unas secuelas catastróficas afortunadamente no era muy frecuente otros tipos de coronavirus por ejemplo como el MERS como les comenté casi que uno de cada tres pacientes tenían una manifestación en sistema nervioso central por eso sabemos que al coronavirus le gusta el cerebro entonces eso hace que pueda al gustarle el cerebro pueda causar más secuelas dentro del cerebro Aquí preguntan hola Sandra dice mi hija ha sido vacunada y parece que ha empeorado ¿puede ser posible? Algunas realmente tienen muy buen perfil de seguridad hay algunas que han producido cosas medio complejas ¿no? pero por ejemplo las RNA que son Moderna y Pfizer que han tenido Moderna, Pfizer y Sinovac han tenido un perfil de seguridad muy bueno de hecho la tasa de complicaciones en las vacunas es menor del 3% entonces pueden quedar tranquilos y se pueden vacunar con toda confianza ¿cuántas dosis a propósito recomienda que la vacuna para niños en síndrome de drive de pronto en los síndromes o en las epilepsias refractarias que son como que la más o las que la gente más pregunta ¿no? que es como más difícil Yo lo que les dije todavía la vacuna no está aprobada para todo tipo de población aquí comentaba Mari que en su caso tuvo COVID la primera vez en el mes de agosto durante casi 20 días no dio negativo y en diciembre ya no tenía anticuerpos porque los anticuerpos por duran aquí pregunta que duran tampoco o sea ¿por qué los anticuerpos de pronto no duran lo suficiente? creo que la pregunta de Mari eso es bien difícil de saber como les digo la duración de los anticuerpos depende de cada sistema inmune nosotros lo que tratamos de hacer por ejemplo ya están haciendo mediciones de anticuerpos en el mercado entonces y ocurre con todos los virus por ejemplo en salud nos tenemos que panear cada dos años contra virus de hepatitis B y hay gente que tiene cero de anticuerpos a los dos años pero hay algunos que tienen más de mil entonces depende de cada sistema inmune hay gente que dura hasta dos años con anticuerpos positivos ¿no? entonces no es que no duren sino pues depende de cada uno de nosotros es cierto es cierto seguir con las el lavado de manos al menos y pues nos alineamos con la ley lo que hace el tapabocas realmente es disminuir la tasa de propagación del virus eso lo hicimos fue para que la gente no acudiera masivamente a urgencias pero claramente el hecho de que o sea realmente que todos tengamos anticuerpos que todos nos infectemos o nos vacunemos era la solución desde el principio sabíamos eso el tapabocas el lavado de manos realmente eran medidas que lo que buscaban era retrasar un pico de contagio para que tuviéramos servicios hospitalarios suficientes para prestar Julissa dice en mi caso la vacuna me llegó llegó a emergencias o sea le tocó ir a emergencias porque desperté una noche sintiendo que no podía respirar y mi cuerpo no respondía solo me puse una se puso solamente una vacuna de pronto en las vacunas creo que ya lo mencionó pero es importante seguir el todo el proceso de vacunación bueno yo quería preguntar o sea que coronavirus ya es como una gripa común y corriente porque yo como tengo mi hijo con vidas digestivas sangrantes altas o el ventrículo derecho sangrante a mí la organización mundial me dice que no puede ser vacunado ni bajo ninguna estricta vacuna ni siquiera ni la Pfizer ni la nueva ninguna entonces o sea que tenemos que vivir con esto ya prácticamente como una gripe yo no quiero llamarle una gripe porque no quiero subestimarlo porque igual las gripes matan o sea tener la influencia mata todavía el adenovirus mata y como les dije la tasa de letalidad del COVID que es como alrededor del 3% entonces si tu hijo no tiene protección que es la que nos dan las vacunas yo diría que pues está altamente expuesto entonces toca seguirlo cuidando porque el coronavirus no se va a ir sigue viviendo entre nosotros y lo va a seguir haciendo porque ya se quedó como endémico eso es lo que quiere decir la palabra endémica que va a seguir con nosotros gracias doctor Gabona por su tiempo gracias por apoyar nuestra labor de educar y concientizar sobre la epilepsia danos un like y no olvides suscribirte